El río salvaje Subo la montaña sagrada Cuando todo cae Solo soy un lobo que huye De su fuego Donde se ha perdido mi alma Cuida de mi alma perdida Ven despacio A mi lado Solo me conoces tú Solo me conoces tú Solo me conoces tú En algún rincón Ven despacio Tengo claro Que solo me conoces tú Solo me conoces tú Que solo me conoces tú 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 Donde se resuelve Gracias por ver el video.